Mi nombre es Mariano El Richeto, soy primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre acá en Uruguay. Algunos ya conocen mi historia, para los que no, empecé a bailar cuando tenía seis años en una academia de barrio a la vuelta de mi casa. A los ocho años entré en la Escuela Nacional de Danza, que para que tengan una idea, se hace una audición anual en donde chiquititos que estudian ballet sueñan con entrar. Y bueno, en el grupo en el que yo estaba, en el año en el que yo entré, creo que nos presentamos como 400 niños. Quedamos 27 y después de ocho años, que es lo que dura más o menos la carrera en la Escuela de Danza, nos recibimos solamente tres. A los 14 años me dieron una beca para perfeccionarme y estudiar ballet en la Escuela de Artes de Carolina del Norte. Estuve un año ahí y en el 98 se me dio la oportunidad de audicionar para el American Ballet Theater, que está considerada como una de las cinco mejores compañías del mundo. En ningún momento soñé con tener la oportunidad de audicionar en ese lugar y obviamente nunca me imaginé que me ofrecieran un contrato después de hacer una clase ahí. Así que nada, me siento realmente orgullosa y feliz de haber sido parte y formado parte de esa compañía durante casi 14 años, 13 años y medio. Es un lugar en el que crecí como artista, crecí como persona, me dieron la oportunidad de bailar grandes roles, de viajar por todo el mundo, visitando y conociendo y pisando estos escenarios maravillosos. Conocí a grandes figuras del ballet, que también nunca me imaginé conocer, trabajé con coreógrafos y maestros reconocidos mundialmente, que la verdad que me hacen sentir orgullosa todo lo que hice y contándolo es gracioso. De cierta manera es gracioso estar contándolo yo, porque me considero bastante perfil bajo y me cuesta un poco hablar de todo lo que hice. Pero bueno, creo que lo que les quiero dejar como mensaje hoy es el poder estar abierto a las oportunidades cuando llegan. Cuando llegan. Y bueno, les quiero contar una anécdota y una pequeña historia que me pasó hace un par de años, ya formando parte de la compañía. Y es que bueno, me eligieron para aprenderme un ballet que creo que es el sueño de cualquier bailarina, que es Romeo y Julieta, que obviamente está inspirado en la famosa, en el famoso libro de Shakespeare. Y que bueno, que es una historia de amor maravillosa. Es un ballet maravilloso y la producción que tiene el American Ballet es una de las más lindas. Soy un coreógrafo inglés de apellido Macmillan. El que tienen oportunidad, busquen un poco y miren. Me dieron la oportunidad de aprenderme este ballet ayudando a un primer bailarín que admiro mucho, porque la primera bailarina que lo iba a bailar con él se iba de viaje por un tiempo a bailar a otro lado. Entonces él necesitaba ensayar con alguien. Y bueno, como para ayudarlo a él y por supuesto yo más que contenta de poder hacerlo, me aprendí el ballet como en dos semanas. Fue una oportunidad maravillosa el poder trabajar con este bailarín, además con ensayadores y con grandes maestros. Me ayudó muchísimo en lo personal y en lo profesional. Y bueno, me prometieron en ese momento que lo iba a bailar a la temporada siguiente. Entonces fue un año en el que me concentré y puse todas mis fuerzas y trabajé fuertísimo para estar preparada cuando llegara la temporada y cuando llegara la oportunidad de hacer este ballet. Y bueno, hacerlo lo mejor que pudiera. Trabajé muchísimo, 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 y al año siguiente, cuando empezamos la temporada, no era yo la que lo bailaba. Y fue un momento en el que realmente me sentí muy dolida, decepcionada, desilusionada. Y caí como en una especie de depresión que ahora la cuento y me río, pero en su momento me hizo llorar bastante. Litros y litros y litros de lágrimas cayeron y bueno, me cuestioné un poco el estar tan lejos de mi familia y el haberme sacrificado antes tanto, durante tanto tiempo. Y que esa oportunidad que casi la tocaba no llegara, ¿no? Y lo más cómico del caso fue que al poco tiempo me dan otro ballet para bailar como primera bailarina que fue maravilloso y que me enriqueció muchísimo y que es uno de los ballets más lindos que he bailado también. Y lo que quiero dejar en claro de repente es que es como cuando uno a veces se siente desilusionado y que las cosas no salen y de repente te cierran puertas. Casi al mismo tiempo se te puede estar abriendo una ventana de repente y todo ese trabajo que pusiste para hacer lo que parecía estar tan cercano. Lo pones del otro lado, ¿no? Y podés seguir adelante haciendo cosas maravillosas. Para cerrar todo esto, y creo que es algo que me pone súper contenta y que seguro ustedes que están siguiendo mi historia también, es que es gracioso saber o enterarme de que si Dios quiere el año que viene voy a poder bailar Rome Julieta acá en Uruguay. Que eso significa de repente hasta muchísimo más que haber tenido la oportunidad años atrás de hacerlo en Estados Unidos. Significa que lo voy a poder bailar en mi casa, con mi gente, para mi gente. Y bueno, una vez más se me está dando la oportunidad de hacer algo maravilloso y de seguir disfrutando lo que yo hago. Gracias. 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 Gracias por ver el video.